¡Pero con Sonic inconsciente no hay modo de hacerlo! Creo que tú escuchaste tu corazón y actuaste como te lo indicaron tus sentimientos. Es probable que no vuelva a correr con su velocidad de siempre. Tampoco puedo sentir el ki de vida. ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Ya me ocupo yo! ¡Qué cutre! ¡Yo ya los habría salvado a todos! ¡Yo sé que volverá!